¿Cómo se va a hacer el concepto de Smart City? No sé qué, que parece que es más chulo y el alcalde se hace la foto el día que ponen a wifi y es súper chulo eso y salen todos los periódicos. No lo sé, no sé muy bien hacia dónde va y quería hablarlo con vosotros. Quizás podamos hablar con Ignacio y con Sara, que son los que nos han presentado todavía y no han hablado. Sara, si nos puedes contarte un poco tu experiencia también desde Makerspace y cuál es el punto de partida de todo esto. ¿Dónde estamos hoy? Pues hombre, yo un poco al hilo de lo que ha comentado Mara, nosotros sí que tenemos esa comunidad de gente inquieta que en su momento, en 2012, cuando nos conocimos, pues estaban prototipando sus propios dispositivos de medición de calidad del aire. Y luego hicimos también un proyecto con la Universidad Politécnica, con la ETSI Industriales y estuvimos viendo la calibración de los sensores y yo creo que un poco la clave, donde deberían ir las cosas es lo que plantea Mara como forma de trabajar y la dificultad para plantear o introducir este tipo de proyectos en la administración creo que es un tema de lenguaje, de fiabilidad de datos, de indicadores de éxito, de cómo trasladamos las cosas que se hacen desde la academia o desde lo social, que sería el papel que tomaríamos nosotros, a cómo hablas con una administración en su lenguaje y en lo que a ellos les importa, que son los indicadores y el tema de los datos, que parece todo muy bonito pero es complicado el tema de tener los datos fiables y si las tecnologías tampoco avanzan tan rápido, ahora más o menos, no ha cambiado mucho en cinco años la tecnología de medición, entonces bueno, yo creo que ahí está el reto y que la clave diría que el trabajo que está haciendo Mara es fundamental. Sí, la verdad es que es una suerte y un olor contar con casos de éxito y con esta experiencia que a nivel internacional la verdad es que son casos que se están vendiendo, yo he estado en Reino Unido con Mara vendiendo este proyecto y la verdad es que son casos realmente referentes. Y bueno, tenemos aquí una administración, José Ignacio representando a Red.es, ayer tuvimos aquí la CNMC, realmente no hay mucha administración que se esté sentando a nuestros niveles, por eso es de agradecer, Red.es además lo conocemos también desde hace mucho tiempo y justamente el apoyo que ha dado a estas entidades locales para intentar modernizarlas, vosotros ayudasteis en el tema de la administración electrónica, ahora estáis intentando ayudarles también desde ya hace un tiempo que a mí me consta en estos ámbitos de Smart City, y no sé, ¿cómo ves tú la situación hoy de todo esto? Bueno, pues en primer lugar agradeceros que nos hayáis invitado, porque es un lujo poder ver estas iniciativas que se están desarrollando desde los grupos ciudadanos. Nosotros trabajamos con la administración, es verdad, y nosotros trabajamos como organismo impulsor. Los proyectos que estamos desarrollando en Smart City son los proyectos que nos han presentado los ayuntamientos, no son los proyectos que hemos decidido nosotros. Y si hemos intentado en esas convocatorias que hemos sacado, que esos proyectos fueran proyectos de ciudad, y de hecho evaluábamos que estuvieran dentro de un plan estratégico de la ciudad, que vinieran con un soporte de la sociedad civil, con un soporte del sector privado, con un soporte de otras administraciones, y poníamos foco en algo que creíamos que podíamos desarrollar, porque también tenemos una iniciativa que aporta datos abiertos, que nosotros dinamizamos desde Red.es, hacíamos mucho foco en el tema de los datos, de que todos esos datos que se van a generar a partir de esos proyectos de sensorización de servicios, o de digitalización de servicios estuvieran en un formato reutilizable, abierto y a disposición de la ciudad y de los ciudadanos. Creíamos que ahí es donde estaba el principal valor para provocar un cambio. Más allá del cambio, la mejora de la gestión que puede producir el implantar nuevas tecnologías en servicios verticales clásicos, que también es importante y no hay que olvidarlo, porque al final todos los días hay que recoger la basura, y si la basura se puede recoger de una forma más eficiente, pues ganamos todos y se pueden utilizar recursos para otros temas. Pero el tema de datos abiertos fue algo fundamental y que nosotros potenciamos mucho. Y lo que ha sido curioso de estas convocatorias es que hemos tenido una diversidad importante de proyectos, proyectos muy dispares, que también reflejan las distintas situaciones en las que se encuentran las administraciones locales en España. No es lo mismo una ciudad como Barcelona, una ciudad como Madrid, una ciudad como Valencia, que ir a una capital de provincia. Es completamente distinto. El tejido que hay alrededor de la ciudad, tanto industrial como tecnológico, como incluso de asociación ciudadana, es completamente distinto. Y hemos tenido proyectos muy dispares. Yo creo que fue un acierto que la convocatoria fuera abierta y hemos tenido proyectos muy interesantes como el de Madrid, Zaragoza, Coriño y Santiago, que se han presentado de forma conjunta a un proyecto centrado en datos abiertos, participación ciudadana y transparencia, no en sensualización. Y también lo estamos desarrollando y estamos trabajando con ellos para que se lleve a buen puerto y que además va a generar activos que van a poder utilizar todas las ciudades. Hemos tenido otros proyectos que están centrados más en administración electrónica, pero es que el nivel de madurez tecnológico de las ciudades es muy distinto y las necesidades son muy distintas, incluso la madurez de los propios ayuntamientos es distinta a la hora de abordar el concepto de Smart Cities, que es como una gran pérgola que entra todo debajo. Hablar de Smart Cities y cualquier cosa parece que puede entrar. Lo que sí es cierto es que se está produciendo un cambio en la administración, un cambio que está siendo empujado precisamente por este tipo de proyectos, por el ciudadano que ahora sí va muchísimo más deprisa que la administración. Esto es bueno, pero genera un problema de insatisfacción por parte del ciudadano. La administración no puede ir tan rápido, la propia estructura de la administración le impide ir tan rápido. De hecho, antes planteabas en una de tus slides el Smart Cities, el concepto 1.0. Ahora están conviviendo todos, los ayuntamientos cuando tienen un presupuesto importante siguen trabajando en el 1.0 porque tienen que resolver sus servicios públicos, tienen que resolver su movilidad, tienen que resolver su transporte, y ese sería el concepto 1.0. Pero afortunadamente al mismo tiempo se están desarrollando muchas iniciativas en los ayuntamientos favorecidas por el propio ayuntamiento para el desarrollo de ese 2.0, 3.0 con los ciudadanos, creiéndose entornos de colaboración, creiéndose espacios urbanos recuperados. El otro día estuve en Segovia en la cárcel y se ha creado allí, en la cárcel de mujeres además, que está en medio de Segovia, un entorno muy interesante de colaboración ciudadana. Aquí en Madrid lo estamos viendo, según Barcelona. Entonces yo creo que las cosas están cambiando. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación donde tenemos una administración que antes siempre se decía es que es una administración decimonónica, ahora es más, porque se ve mucho más, que el ciudadano va muy rápido y a la administración le cuesta. Pero yo creo que vamos por el buen camino. Temas como, por ejemplo, los datos abiertos, que a nosotros nos ha costado muchísimo, llevamos ocho años trabajándolos y íbamos puerta por puerta de las administraciones diciendo, oye, mira, que los datos no son tuyos, que son públicos, que además vas a ganar si los publicas, que es un win-win. Pues ese mensaje ya está dentro de la administración. Y también es cierto que la administración cuando asume un mensaje ya es imparable. O sea, ya lo difícil es después cambiarlo. La administración es como una gran apisonadora que va en una dirección y lo difícil es cambiarle el rumbo. Pero si le cambies el rumbo, ese rumbo lo vuelve a coger y yo creo que cuando se meten este tipo de conceptos de colaboración, de ciudadano empoderado, de datos disponibles, y ya están dentro de la administración, el camino ya se va, digamos que vas moviendo la apisonadora hacia el camino que quieres. Lo que pasa es que los tiempos son distintos. Sí, gracias. Y ánimo. La verdad es que es interesante que digas lo del plan estratégico de ciudad. Yo he visto muchos, y la verdad es que, no sé, he visto proyectos de fin de carrera mejores que planes estratégicos de ciudades. O sea, sí que es verdad que es un tema también, al final, también es un tema, pues eso, lo que es, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que muchas de las ciudades que se presentaron a vuestras convocatorias hicieron un plan estratégico para presentarse a vuestra convocatoria. Bueno, pues ya estoy convencido. Sí, sí, por eso te lo digo, que es agradecer, ¿no? Que por lo menos para esto se hiciera, ¿no? Porque la verdad es que es impresionante. Y también que haya alguien realista, o sea, y que de verdad conozcas esa realidad, porque nosotros aquí enseguida empezamos con lo nuestro, ¿no? Y nos venimos arriba, y lo que dices tú, estamos como tantos pasos por delante, que a mí personalmente me pasa con administraciones públicas en general, que me da pereza ya, o sea, es decir, volver a tan, tan atrás para decir, oye, y ahora te voy a intentar acompañar, a ver si te dejas, a ver si sabes, a ver si... Porque querer quieren, y las etiquetas les gustan. Y la etiqueta Smart City, y ahora la etiqueta colaborativo, están todos los sitios, y la etiqueta participación ciudadana. Pero yo mi pregunta, y donde yo quería llevar esta mesa, es yo las etiquetas ya sé que les gustan, si ya lo sabía. Ahora es, ¿nos lo creemos que de verdad vamos a tener impacto y las etiquetas se van a transformar de verdad en realidades? Y aquí Gaia, pues, hablaba de desarrollo inclusivo, había, hablaba de comunidades, o sea, hablaba de unas cosas, que es de la que hablan también estas instituciones, pero que luego aplicarlo, llevarlo a la práctica, es como muy difícil, no sé, vuestra experiencia justamente es la contraria, lo hacéis desde la práctica, ¿no? Y para llevarlo luego a la teoría. Hemos querido hacerlo así, exactamente, o sea, yo comparto perfectamente, de hecho, lo he dicho en mi presentación, tenemos un tema a las administraciones y a todos los niveles, una embajada no es nada más que una administración, y es una administración o un consulado, es una administración de una ciudad en el extranjero, o al fin y al cabo, ¿no? Un consul es una especie de alcalde que tiene que gobernar y cuidar a sus ciudadanos y escucharlos. Y hay un gap, hay un gap ahí muy importante. Entonces, eso fue un poco nuestro planteamiento. Y fue una experiencia muy enriquecedora, porque al principio no era fácil, o sea, trabajar con los makers, nos miraban, o sea, y la embajada quiere hacer esto, era como, eso no, eso no existe, me estáis tomando el pelo. Y después, a raíz de que realmente lo hicimos, y lo hicimos desde abajo, aquí Sara lo conoce, porque Sara ha estado también en esto, quiero decir, nosotros con MySpace Madrid hemos colaborado mucho, y han empezado a confiar, han empezado a decir, ay, esto realmente se está haciendo todos juntos, y estamos caminando hacia algo lo que realmente pone la administración en una posición de escuchar a las necesidades de lo que están proponiendo otro modelo de producción. Porque claro, en nuestro caso no es tanto poner los semáforos, sino decir, cómo encaramos el trabajo de la embajada de apoyo a, por ejemplo, a la producción italiana, o a la producción española. En primer lugar, empezamos a apoyarlo desde romper barreras, romper fronteras, imaginarnos que no se trata de un conjunto de productos, se trata de un método, de un saber hacer que podemos compartir. Entonces, bueno, Italia y España, juntas, y esto podría pasar en todos los países. Eso es el primer punto. Segundo punto, cuando hicimos el evento en el Conde Duque, colaboramos con el Ayuntamiento de Madrid, que se implicó con todas las direcciones que se ocupan de innovación y de participación ciudadana. Y propusimos talleres con nuestro proyecto que tenían que ver con esto. Por ejemplo, hicimos construir un pequeño prototipo de casa para refugiados a la gente que pasaba por ahí, y se pusieron ahí y vieron lo fácil que era montar esa casa. Son acciones, pequeñas acciones, pero que empiezan a realmente desde abajo crear esta práctica de queremos trabajar con los ciudadanos. ¿Qué hace esto? Cambia, como tú decías, el enfoque que tienen los administradores, porque la innovación la hacen las personas. Una estructura nunca va a innovar, pero las personas sí. Entonces, a raíz de todo ese proyecto, nosotros también estamos, por ejemplo, cambiando. Yo ahora me voy a ir, a partir del final de agosto voy a ser cónsul general en Barcelona, dejo Madrid. Y yo ya tengo claro cómo voy a empezar mi trabajo con la colectividad en Barcelona. Los voy a convocar a todos y les voy a decir cómo mejoramos este consulado. Esto es smart consulado. En vez de, claro, en vez de decir yo, ah, yo voy a decir cómo hacemos las cosas y hacer bajar mi burocracia desde arriba hacia abajo. Va a ser, voy a tener unos cuantos interlocutores, voy a tener unos brainstorming mensuales con algunas empresas, con una serie de representantes de los ciudadanos nuevos, de la gente joven que ni se inscribe al consulado. Y le voy a preguntar, ayudarme, ¿cómo lo mejoramos este consulado? Y esto lo he aprendido estando con los makers, por ejemplo. Es un ejemplo concreto, ¿no? Sí, sí, muy concreto. En Barcelona te vas a encontrar cuando no esté de viaje, que es poco, pero bueno. Soy italiana al estero. Te vas a encontrar. Es a Barcelona. Claro, y todos me contáis lo mismo, ¿no? Te voy a estar ayudando, porque esto hay que mejorarlo. Hay mucho para hacer. Que ya lo sé, que ya lo sé. Te encontrarás con Mara, y con Mara podrás hablar de datos abiertos, ¿no? Y un poco de abajo arriba, eso, vamos, os lo explicarán muy bien, o lo podréis trabajar conjuntamente. Podéis hablar del nuevo contrato social y de todas las cosas que es Ideas for Change, ¿no? Y Mara, como investigadora, lleva unos años ya trabajando el tema. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que aquí en el... Estaba escuchando lo que decían el resto de los participantes y creo que hay que tener en cuenta la enorme diferencia entre la innovación incremental y la innovación radical. Esperar que la administración cambie y aprenda y tal es apostar por una innovación incremental que es necesaria y es buena, pero corres el riesgo de que para cuando finalmente se pusieran ahí, la innovación radical ha cambiado absolutamente la forma en la que hacemos las cosas. Y yo lo que veo es que este, este es el momento, es ahora donde tenemos tecnologías como el blockchain, tenemos formas de participación, formas de orquestación ciudadana que pueden llegar a transformar de manera muy radical la forma en la que hacemos las cosas. Utilizando tecnologías como el blockchain se pone en cuestión la necesidad de tener notarios. O obviamente yo le digo, vosotros estaréis pensando, ostras, pero faltan años para eso. Pero lo mismo, mi madre era asesora cultural de enciclopedia británica. Yo me acuerdo de ella diciendo, no, porque estos libros la gente los quiere tener porque significa una apuesta por la cultura y tal. Y yo vi esos cuatro años en los que desapareció y el paso en el que no podía citar a Wikipedia porque no era de los bárbaros, todo estaba mal, copy-paste, no sé qué. Y de repente el día que mi mamá se quedó sin trabajo porque enciclopedia británica, aquí era esta gran institución del saber y que concentraba en unos poquitos expertos, el saber del mundo, desapareció. Desapareció mientras mi mamá en casa trataba de aprender cómo usar en carta. Desaparecieron las dos. Entonces, para mí, realmente es nuestro momento de pensar qué estructuras sociales, qué formas de hacer las cosas queremos mantener. Y entonces allí sí las mejoremos. Y cuáles queremos que desaparezcan. Y chau, que desaparezcan. Y el alcalde se hace la foto el día que ponen a wifi y es súper chulo eso y sale en todos los periódicos, ¿no? No lo sé, no sé muy bien hacia dónde va y quería hablarlo con vosotros. Quizás podamos hablar con Ignacio y con Sara, que son los que nos han presentado todavía y no han hablado. Y no sé, Sara, si nos puedes contar tú un poco tu experiencia también desde Makerspace y cuál es el punto de partida de todo esto, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Pues, hombre, yo un poco al hilo de lo que ha comentado Mara como forma de trabajar y la dificultad para plantear o introducir este tipo de proyectos en la administración creo que es un tema de lenguaje, de fiabilidad de datos, de indicadores de éxito, de cómo trasladamos las cosas que se hacen desde la academia o desde lo social, ¿no? Que sería el papel que tomaríamos nosotros. Como hablas con una administración en su lenguaje y en lo que a ellos les importa, que son los indicadores. Nosotros sí que tenemos esa comunidad de gente inquieta que en su momento, en 2012, cuando nos conocimos, pues estaban prototipando sus propios dispositivos de medición de calidad del aire. Y luego hicimos también un proyecto con la Universidad Politécnica, con la ETSI, industriales, y estuvimos viendo la calibración de los sensores y yo creo que un poco la clave, o sea, donde deberían ir las cosas, es lo que plantea Mara. Y el tema de los datos, que parece todo muy bonito, pero es complicado el tema de tener los datos fiables y las tecnologías tampoco avanzan tan rápido. Ahora más o menos, no ha cambiado mucho en cinco años la tecnología de medición. Entonces, bueno, yo creo que ahí está el reto y que la clave, diría que, el trabajo que está haciendo Mara es fundamental. Sí, la verdad es que es una suerte y un honor, ¿no?, contar con casos de éxito y con esta experiencia que a nivel internacional, la verdad es que son casos que se están vendiendo. Y esta mesa, pues un poco va a ser para eso, para hablar sobre realmente si el concepto de Smart City se va a acercar, se está acercando, se debe acercar hacia la ciudadanía de alguna forma, va a fomentar, no lo sé, la participación ciudadana, va a fomentar la innovación ciudadana, como hablaba yo también al principio, o simplemente va a servir para que en vez de tener unos semáforos que funcionan por cable, pues vayan por wifi o no sé qué, que parece que es más chulo.